Yo me llamo Ricardo Antón y soy de Bilbao y formo parte de colaboradores Colaborabora. Colaborabora somos una cooperativa de iniciativa social, estamos dentro de lo que es la economía alternativa y solidaria. Antes éramos una SL que se llamaba Amasté y que nos creamos en 2001 y entonces un poco después de muchos años pasamos de ser una SL a ser una cooperativa de iniciativa social y nos cambiamos de nombre y nos llamamos Colaborabora. Somos ahora cinco personas y nosotros principalmente el origen venimos de las prácticas artísticas y culturales, siempre entendidas como un espacio abierto hacia otros ámbitos sociales, económicos, políticos. Trabajamos mucho con la transformación de lo público, entendiendo lo público como una forma que debería ser de gestionar, ponemos parte de lo común. Nuestro trabajo siempre trata de transformar un poco políticas públicas o programas públicos, ayudar a diseñar como otro tipo de entornos y procesos más abiertos, más participativos, más corresponsables en los que la ciudadanía, lo público, lo privado puedan como... es un poco lo que es nuestro trabajo. Al principio siempre hemos trabajado, al principio nos dedicamos más a como a la comunicación y el marketing de guerrilla, de ahí pasamos más a procesos como de educación no formal, con adolescentes sobre todo. De ahí empezamos a trabajar cada vez más en... siempre hemos trabajado de formas colaborativas pero cada vez lo colaborativo va cogiendo como más forma y entonces yo luego ya al llegar a ColaboraBora en 2010 es cuando de repente lo colaborativo ya se convirtió como en lo principal o en el eje transversal de todos los proyectos o los servicios. Pues era un poco un juego ¿no? de palabras ¿no? entre la idea esta de Bora Bora, la isla esta así del Pacífico como una especie de isla supuestamente paradisiaca y la idea de colabora ¿no? entonces era como la isla, una isla de la colaboración ¿no? o sea nos... jugando un poco también con este rollo así como de isla, la isla de nunca jamás o la isla de utopía ¿no? de Thomas More pues era un poco como crear un espacio ficticio ¿no? que estaba entre la realidad imperante ¿no? o sea el mundo donde vivimos y un deseo proyectado ¿no? en una especie de ficción que podía ser esa isla pues del tesoro o isla de lo que sea ¿no? una especie de utopía entonces ver cómo trasladar ¿no? entre el suelo y lo que estás y lo que te gustaría ser pues la Colabora Bora pretende ser como un espacio de pruebas de eso ¿no? y un poco también al principio nos gustaba mucho la idea de isla luego la idea la idea de isla la hemos ido como problematizando pensando más como la idea de archipiélago ¿no? y como porque una isla es como un espacio como muy autorreferencial que como un mundo completo en sí mismo ¿no? y cada vez nosotras siempre hemos pensado más en la idea de red, peer to peer, en como islas que están conectadas entre sí que se retroalimentan ¿no? entonces bueno esa es un poco la idea del nombre viene un poco de ahí también al principio nos llamamos Amasté que era un nombre que venía de que mis padres tenían una galería de arte y entonces Amasté era un acrónimo de mis apellidos entonces era como joder una empresa que supuestamente estamos hablando todo el rato de la inteligencia colectiva y tal que se llama como yo ¿no? que mierda ¿no? y entonces este nombre sí que nos gustaba más porque también tenía como bueno tenía ese juego ¿no? de algo que ya era como colectivo y que nos pertenecía como a todas las que estábamos en el proyecto y que luego a la vez sí que tenía como una como una especie de capacidad simbólica ¿no? ser una cooperativa para nosotros sí es importante o sea nosotros como con este día también de venir de las prácticas artísticas nos gusta mucho trabajar con las formas ¿no? y al fin y al cabo las formas jurídicas son una pues una forma más ¿no? cuando en el 2001 nos hicimos una SL nos hicimos también SL como una forma de reivindicar normalmente en el ámbito del arte o eres algo que es como un artista que en realidad debería ser un autónomo pero suele ser más una forma como irregular o si no eres como una asociación cultural y tal y nosotros en cambio estábamos más como en esa idea de bueno nosotros queremos trabajar dentro del ámbito del arte ¿no? como esa especie de idea bohemia romántica del artista sino que nosotros hacemos de este tipo de prácticas nuestra forma de trabajo y de alguna manera adoptamos la SL como una forma un poco provocativa de empresarialización de ¿no? de poder realmente introducir el factor dinero dentro de las conversaciones en las que estábamos ¿no? ¿qué pasa? que con el tiempo eso que al principio era una cosa extraña se ha convertido como casi en la norma ¿no? estamos ahora mismo en un momento en el que las industrias creativas y culturales es como lo hegemónico casi cuando eres todo el rato te están intentando hacer que te conviertas en empresa, que seas emprendedor, que ganes dinero entonces claro, lo que habíamos elegido en un principio como una forma un poco de problematizar algo se había convertido casi en lo contrario ¿no? como en una especie de nuevo dogma de empresas personales ¿no? de artistas que tienen que ser empresas ¿no? entonces la forma de cooperativa además somos una cooperativa de iniciativa social ¿no? o sea que estamos dentro de la lógica de la economía social y solidaria si recuperaba un poco la idea de manteniendo esa idea del trabajo, de poner en el centro del trabajo ¿no? como la actividad vamos a decir, la parte profesional de nuestras vidas ¿a qué la queremos dedicar? ¿no? que queremos que sea la parte productiva y luego sí que esa construcción como cooperativa ¿no? colectiva, corresponsable pues más ligada a lo que puede ser el... lo que sé, yo desde mi punto de vista como vamos a decir pensando desde un punto de vista más como anarco comunitarista o algo así pero también en Euskadi las cooperativas es una cosa que tiene mucha tradición porque está la corporación Mondragón que es una corporación que desde los años 50 creo que es, los años 50 o así ha ido construyendo en un valle en Arrasate en Mondragón todo un modelo de producción cooperativo ¿vale? muy vinculado a la producción en principio industrial pero luego también toda una serie de servicios y yo que sé, los supermercados heroskis a todo un poco una especie de sociedad productiva cooperativa en el que además todo el trabajo está muy vinculado a la generación de creación de comunidad y tal entonces bueno, hay desde esa especie de vínculo más como relacionado con una tradición del procomún y del comunitarismo y a la vez situada como en Euskadi en esa especie también de repensar qué es lo cooperativo porque también el grupo Mondragón se crea pues como mitad del siglo XX ha ido creciendo mucho a entrar en una lógica también como muy de globalización del modelo ¿no? y de crecimiento y ahora están como en un momento de repensar y volver a situar sobre el territorio el modelo de cooperativa ¿no? entonces para nosotros ahora mismo la forma cooperativa tanto en su manera más formal como en sus facetas más informales pues nos parece algo como muy interesante e importante ¿no? o sea, cómo vamos a volver frente a la idea individual muy neoliberal de que cada persona tiene que ver pues en base a sus recursos, sus capacidades ver cómo sale adelante ¿no? pues recuperar la idea de cómo nos pensamos en común y aportando cada una desde lo que puede aportar, puede necesitar, construir como modelos ¿no? o sea, nosotros nos dedicamos a diseñar entornos y procesos colaborativos ¿vale? en los que sea la gente, cómo dar herramientas para que la gente sea la que pueda llegar a decidir lo que quiere que suceda o lo que quiera hacer cuando digo la gente tampoco me refiero a la ciudadanía así como ala venga todo el mundo a pensar aquí sino bueno, a veces son grupos pequeños a veces es los propios trabajadores de la administración o incluso a veces son simplemente las personas que mandan yo que sé ¿no? o sea, hay diferentes o sea, no es como una especie así como de ala venga todo es todo el rato a veces es todos, a veces es unos pocos o sea, pero sí que incluso cuando es entre unos pocos incluso cuando son esos pocos que mandan tampoco esos pocos que mandan saben trabajar colaborativamente ¿no? entonces todo el rato se trata de ir como probando esas formas de cómo serían las cosas si las pensásemos de forma colectiva y colaborando entonces lo que nos dedicamos es a dar servicios que tienen que ver con hacer eso y a tratar de generar herramientas que favorezcan eso o sea, todo esto también tiene mucho que ver con el design thinking y este tipo de cosas si vemos que el design thinking es una cosa que de repente ha sido como asimilada ¿no? por todas las formas de hacer y que es muy como a mí me parece que está como muy vinculado como a procesos como lógicos ¿no? una lógica así como de continuación de lo que ya es analizo la realidad y hago el siguiente paso ¿no? como una especie de innovación incremental o así en la que la imaginación, la subjetividad otros lenguajes que no sean el del post-it y el del discurso y las ideas los brainstorming no están presentes y nosotros si tratamos todo el rato de introducir un poco la subjetividad la poética y el cuerpo o sea, creemos que el cuerpo también es una cosa que nos cuesta un montón porque también, igual que nos cuesta jugar nos cuesta poner el cuerpo yo por ejemplo soy una persona que habla mucho, bueno ya lo habéis visto, hablo un montón y en cambio el cuerpo, aunque sé que el cuerpo es más importante no lo sé ponerlo en juego no he aprendido ¿no? entonces hay que aprender tratamos de trabajar bastante con el ámbito de las artes escénicas también por eso, porque en las artes escénicas el cuerpo y la relación del cuerpo con el espacio es muy importante ¿no? entonces quizá también salirnos de las lógicas de los sentidos ¿no? el sentido de la vista y el sentido del oído y la... o sea por ejemplo, vemos todo lo construimos desde cómo vemos y luego hablamos ¿no? en cambio estamos mucho menos acostumbrados a escuchar por ejemplo, no escuchamos escuchamos mucho menos o escuchamos para simplemente poder contestar ¿no? entonces, cómo poner en valor los sentidos que no son los que digamos, están como todo el rato como imponiéndose ¿no? entonces eso sí que son cosas que vamos tratando como de incorporar en nuestras en nuestras prácticas cosas así importantes o sea, cosas que a nosotras ahora mismo nos nos obsesionen bastante una es el tiempo o sea, sí que vemos que el problema en la mayoría de grupos en los que estamos el problema es el tiempo nadie tiene tiempo ¿no? entonces sí que toda esta idea de el trabajo lo productivo y lo reproductivo la idea esta de que van a venir los robots y van a hacer nuestro trabajo realmente nos parece joder, que vengan ya ¿no? o sea, que vengan los robots a hacer el trabajo para que así podamos emanciparnos del trabajo luego tendremos el problema de que como nos han dicho que el dinero con el que vivimos viene asociado al trabajo pues bueno, ya veremos de dónde viene el dinero de dónde viene la sostenibilidad pero desde luego igual no tiene que venir del trabajo porque el trabajo es una cosa que también te ata un montón como a la a la realidad y al sistema ¿no? hay otra cosa cuando trabajamos con adolescentes nos parece interesante que la gente los niños y los jubilados ¿no? que ya no están en el tiempo o que no han llegado ya no están en el tiempo productivo podían ser como donde estaba la potencia de una transformación ¿no? o sea, cómo juntar eso para que porque claro, los demás estamos ocupados trabajando en el tiempo en el que además tienes que llegar a pagar las cosas en aspectos endeudados ¿no? entonces sí que el tiempo y cómo liberar el tiempo ¿no? cómo liberar tiempo para poderse dedicar a otras cosas que no sean el empleo nos parece como algo importante ¿no? que va muy vinculado pues a la renta básica a ese tipo de cosas y luego también a la recuperación de la idea de trabajo de trabajo ¿no? de empleo sino de trabajo y de trabajo entendiendo todo lo que tiene que ver incorporar ahí toda la esfera de los cuidados y toda la esfera de lo comunitario luego otra cosa con la que trabajamos mucho es con la idea de capitales ¿no? con un poco partiendo de Pierre Bordieu entender que vivimos en el capitalismo y que el capitalismo es un capitalismo basado en el que el único capital que tiene valor es el dinero y entonces ver cómo diversificar los capitales cómo que seamos que entendamos que cada una de nosotras posee un montón de capitales cada en diferentes medidas y cómo lo que es interesante sería poder poner en común intercambiar los capitales que cada una tiene conocimientos experiencias recursos infraestructuras tiempo conocer un contexto yo que sé un montón de cosas sí también el dinero pero no solo ¿no? entonces el poder saber cómo intercambiar esos capitales y cómo ponerlos en valor para que al final tampoco tengan que ser todos trasladados a dinero porque otra cosa que suele pasar es que vale tenemos todos estos capitales pero al final hay que traducirlos todos a pasta para que así yo pueda ir a la panadería ¿no? ¿cómo sería ser capaces de inventar un mundo donde realmente por ejemplo los bancos del tiempo son un buen ejemplo respecto al capital tiempo ¿no? en el que un banco del tiempo pues cómo llevar eso a otros ámbitos otros capitales esto de CTR que estamos haciendo ahora es una cosa que viene es una metodología que viene de las artes escénicas y que se llama composición en tiempo real y que sí tiene mucho que ver con esta idea del cuerpo el espacio y con llevar a la práctica ¿no? desde el cuerpo lo que quieres construir con otros eso también es una cosa que ahora nos tiene como preocupadas luego en Darchan esto es una comunidad de práctica que hicimos en torno al Procomún y la idea de comunidad de práctica también al fin y al cabo Wikitoki es una comunidad de práctica es como esto que creemos que sería interesante hacerlo vamos a juntarnos para ver si somos capaces de hacerlo claro una comunidad de práctica tiene un poco el problema de que como lo que estás haciendo no sabes muy bien cómo se hace pues a veces es frustrante porque muchas veces no funciona y tú quieres que funcione y a veces por muchos motivos y encima somos personas y las personas es un animal jodidamente complicado pues es complicado pero sí que la idea de comunidad de práctica ¿no? de juntarte una comunidad en torno a un interés y tratar de ir practicándolo para ir aprendiendo nos parece muy interesante luego esto es Kit Crack que son antes cuando hacíamos colonias de verano estas son las últimas que hicimos y era un kit para el crack ¿vale? y aquí con lo que trabajamos mucho era con la idea de prototipos ¿vale? también trabajamos mucho con la idea de prototipar con que la gente pues tratar de situarte en un contexto aprender de qué está pasando ahí qué cosas podrían introducirse en ese contexto para que pasasen otras y hacer prototipos ¿no? que también es algo que nos gusta mucho y luego esto es Cocktail que es otra metodología bueno es una suma de metodologías que era como la idea de hacer un Cocktail ¿no? para colaborar ¿no? entre Cocktail y Cocktail y sobre todo lo que creemos que tenía interesante es que trabajaba las condiciones previas como los preliminares de la colaboración o sea como que normalmente cuando nos juntamos para colaborar siempre es como que ya tenemos ah no vamos a juntarnos para hacer esto entonces ni siquiera has pensado quién eres tú quién es el otro cuál es el interés que cada uno tiene en hacer esa cosa que dices que quieres hacer entonces como yo qué sé primero trabajar un poco todo eso antes de ir corriendo a ponerte a hacer esa cosa que querías ¿no? entonces dedicar un poco de tiempo a conocerse a saber qué capacidades también tiene cada una qué intereses bueno entonces bueno este tipo de cosas de generar como marcos metodológicos tal es algo que hacemos mucho y luego tratamos como de aplicarlo bueno en realidades como concretas ¿no? es un concepto que utiliza Alan Kaprow Alan Kaprow es un artista en los años 60 que es uno de los creadores del Fluxus el Fluxus es un movimiento es un movimiento artístico que tiene que ver un poco con esta idea de mezclar el arte el arte y la vida ¿no? y de sacar las prácticas artísticas del espacio propiamente artístico para interactuar con otras cuestiones con la vida ¿no? con la vida en todas sus facetas entonces él habla un poco de cómo el arte lo que necesita es dejar de ser arte para ser otras para ser arte siendo otras cosas ¿no? entonces habla un poco de la idea de igual que desaprendizaje ¿no? pues la idea de desartista ¿no? como que la forma quizá la mejor forma o una de las formas posibles de ser artista hoy es siendo un desartista ¿no? que es dejando de trabajar dentro de las lógicas también porque el arte bueno siempre ha estado muy vinculado a las formas bueno formas y contrafregiones formas como de poder ¿no? pero realmente ha estado siempre el arte por lo menos la historia del arte que conocemos siempre ha estado vinculada como a lo que sé a reyes a papas a la que es la representación del poder ¿no? y ahora mismo pues en gran medida también ¿no? está vinculado a la gente que tiene dinero a los sistemas políticos hegemónicos incluso no sé durante la después de la segunda guerra mundial ¿no? pues el realismo socialista el expresionismo abstracto o sea como que siempre ha estado muy vinculado a las formas hegemónicas de representación o al mercado ¿no? y entonces la idea es cómo salirse ¿no? o sea qué tipo de prácticas artísticas pueden salirse de esa lógica ¿no? al final tanto la idea de esa artista y el fluxus como podría ser el situacionismo o otro tipo de prácticas más vinculadas con un arte como que no parece arte ¿no? o sea que la gente igual no lo identifica como arte con lo cual porque también lo que suele pasar es que la gente cuando ya piensa que algo es arte dice ah bueno es arte entonces es una forma como de desactivar algunas capacidades quizá de incidencia en determinados contextos que podría tener el arte pero que cuando ya es identificado como arte se desaparece ¿no? entonces a nosotros siempre nos gusta pensar que seguimos operando como artistas aunque lo que hacemos no es reconocido como tal casi nunca por el propio sistema ¿no? siempre nosotros trabajamos mucho con la idea de generar nuevos imaginarios y nuevas subjetividades ¿vale? entender el arte como algo que abre nuevas preguntas y que si principalmente los cambios son cambios culturales o sea tú para que algo cambie ¿vale? pueden cambiar las condiciones pero si no hay un cambio de cultura un cambio mental que tiene que ver también con el cambiar las rutinas las maneras de hacer y esas maneras de hacer normalmente están apoyadas como en formas de representación en iconos iconografías que representan ciertas cosas ¿no? entonces o cambias esos imaginarios o realmente el cambio no termina de darse ¿no? si gran parte del cambio de las transformaciones profundas que podemos pretender son cambios culturales y son cambios simbólicos y cambios de subjetividad ahí el arte debería tener mucho espacio mucha cosa que aportar ¿no? entonces nosotros tratamos de situarnos un poco ahí también un poco el arte como una forma de experimentar que no está tan ligada como a las ciencias tradicionales sino que permite experimentar de otras formas y desde lugares que no son los convencionales ¿no? entonces esa idea de necesitar salirnos de las lógicas imperantes para conseguir realmente otro tipo de cosas que no sabemos cuáles son pero que sabemos que necesitamos que sean otras ¿no? para nosotros una red son conexiones conexiones con otras con otras personas otros agentes otras depende sí que somos muy de redes de personas y de redes que sean vamos a decir cercanas o de confianza o sea que sí que aunque entendemos que las redes pueden ser de muchas maneras y no hace falta que todos los nodos tengan como la misma intensidad tal sí que al final nosotros trabajamos mucho en redes que pretendemos que sean lo más tupidas posibles o sea lo más que sean compactadas también sobre el territorio ¿no? o sea nosotros trabajamos mucho en el barrio ¿no? en este barrio y tratamos de trabajar todo el rato como desde un punto de vista como de cercanía para que la red realmente te pueda sujetar porque si no estamos acostumbrados a redes que los agujeros de la red son muy grandes y si te caes ahí a la red la red te cuelas por un agujero ¿no? entonces pensamos más en cómo realmente construir redes que estén como más entrelazadas para nosotros hay una que trabajamos mucho con esta idea de procomún el procomún al final cualquier comunidad al fin y al cabo es una red ¿no? una red luego dentro de las redes tratar de pensar en redes distribuidas ¿no? en la que no haya nodos centrales que sean los que acumulan poder, legitimidad o relaciones que pasan por ahí sino tratar de que eso esté lo más distribuido posible cosas que a veces también es difícil porque estamos acostumbrados a modelos muy centralizados ¿no? o descentralizados pero no distribuidos y a nosotros dentro del procomún Elion Rostron cuando ella formulaba un poco cómo funciona una comunidad explicaba una especie de círculo triángulo que a nosotros siempre nos ha gustado mucho que era que tenía que haber relaciones de confianza de reconocimiento y de reciprocidad ¿no? pues al fin y al cabo quizá esas tres cosas es lo que le pides como a tu red a tu red principal ¿no? o sea tú poder tener una red de nodos basados en confianza reconocimiento y reciprocidad que luego esa red puede estar alimentada por otros muchos nodos en los que igual esos tres elementos no se tienen por qué dar tanto pero sí que saber que al final tu red principal es a la que le puedes reclamar y ella te puede reclamar a ti esas cuestiones ¿no? y luego tratar de que sea ¿no? habiendo factores como el reconocimiento la confianza y la reciprocidad tratar de que sea lo más diversa posible o sea que los agentes teniendo esas tres cuestiones pero que puedan que cada uno se dedique a cosas lo más diversas posibles ¿no? para tratar de que tu red contenga como el tipo de relaciones o conocimientos más diverso que sea posible que es algo que también suele fallar ¿no? porque normalmente tendemos a juntarnos con gente que se parece excesivamente o que trabaja en cosas parecidas a lo que nosotras trabajamos ¿no? entonces conseguir la diversidad también suele ser complicado en las redes ¿no? Colaborabora es una parte más de Wikitalki ¿no? Wikitalki es un laboratorio de prácticas colaborativas en la que nos juntamos gentes diversas a las que lo colaborativo les atraviesa o les interesa de maneras diferentes ¿no? entonces nosotros somos una gente más que forma parte de esa en ese caso es una asociación ¿no? en otros colectivos pues un poco nosotros tratamos de estar como en diferentes colectivos en general mucho tendiendo a lo local pues por ejemplo formamos parte de REAS que es la red de economía alternativa y solidaria formamos parte de Carrascan que es una plataforma para la innovación en cultura y la cultura de la innovación estamos formamos parte de Sarean que es una especie de bar Ateneo espacio de dinamización de la plaza corazón de María aquí en el barrio formamos parte de otras cosas en las que siempre lo que tratamos es de que sean temas que de alguna manera nos interesan en los que la suma de fuerzas sea multiplique lo que cada una podemos hacer por separado ¿no? es cierto que es complicado sostener las redes ¿no? o estar en demasiadas redes porque cada red requiere mucho esfuerzo pero no sé nosotras confiamos en que es un esfuerzo que ahora mismo genera mucho peso en nuestra pequeña organización pertenecer a tantas cosas y además pertenecer de una forma activa y comprometida o sea invirtiendo tiempo, recursos energía, ilusión en esas redes a corto plazo es pesado porque además como no estamos acostumbradas a funcionar así genera mucho rozamiento y genera a veces cansancio y a veces incluso desesperación ¿no? pero que realmente es la única manera o sea cuando a veces estás como asqueado de participar en una cosa y dices ya pero es que de otro modo no puede ser o sea realmente parece todo el rato el sistema está montado como para que vuelvas ¿no? como para que vuelvas yo creo a lo individual como un espacio que a corto plazo es más cómodo porque claro cuando tienes que pensar una cosa con otros ya no la puedes pensar tú solo no estás venga voy a pensar este rato en lo que me apetezca ¿no? tienes que ponerte encontrar los tiempos las maneras ponerte de acuerdo con los demás entender posiciones que no son la misma que la tuya porque claro esa idea de que me junto con el otro que piensa como yo pues no suele pasar la gente tiene ideas propias es lo interesante ¿no? entonces es 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 cansado pero no sé aquí cuando éramos pequeñas había un programa en la tele que era la bola de cristal que a mí es un programa que siempre me ha gustado mucho porque tenía los electroduendes que eran unos muñecos que tenían unos mensajes que vamos que a día de hoy yo creo que sería imposible que estuviesen en la tele ¿no? muy 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 ácratas muy muy anarco comunitaristas y luego había otra otro había tenían como pequeñas píldoras como pequeños anuncios que soltaban y había había dos que eran que me gustaban mucho uno era este lee este no lee ¿no? si no quieres ser como este lee ¿no? y entonces era un poco como una forma de poner en valor el conocimiento ¿no? si no te quieres convertir en un tiburón en un neoliberal lee ¿no? y luego había otro que era sola no puedes con amigas así ¿no? y creo que es eso ¿qué pasa? que como nos hemos hemos crecido en lo contrario ¿no? en tratar de ser cada una de nosotras el mejor el realmente ponerte en la parte de cooperar es como que no estamos educadas entrenadas para ello ¿no? he de reconocer que además ahora mismo yo ahora mismo estoy cansado o sea me pilláis ¿no? en un momento en el que participar en tantas redes tratando de sostener esa especie de relaciones de reciprocidad y tal ahora mismo estoy como con una intensidad baja pero aún así aunque ahora mismo estoy cansada y a veces digo bueno malditas redes se me pasa muy rápido porque a la vez simplemente o sea pesa mucho más las veces que ves a la red funcionar cuando ves a la red funcionar y la potencia de ese funcionamiento ¿no? que todo el otro rato que a veces es como claro es como yo que sé ir a una mina a picar piedra ¿no? cambiar la realidad hegemónica no es tan fácil si fuese fácil pues ya la habríamos cambiado ¿no? ya estaría está bien está muy construida ya lleva entonces y es lento ¿no? o sea viendo un poco los procesos que normalmente se dan en cambios no son como que ala venga en cinco años ya hemos cambiado todo esto sino que requieren tiempo y quizá nosotras tenemos como mucha ansiedad porque tú lo estás viviendo en primera persona digamos que hay formas de vivirla o sea la realidad puede ser cruel y dolorosa ¿no? en diferentes en muchas de sus facetas entonces tú te gustaría poderla transformar rápidamente pero eso te lleva a una ansiedad a una prisa que no es buena para el propio proceso colectivo y lo que el proceso colectivo de transformación necesita ¿no? entonces ese gestionar la ansiedad o saber disfrutar de de este camino complicado ¿no? yo últimamente trato de saber que bueno que igual el cambio ni siquiera no sé igual no lo voy a vivir yo pero que disfrutar de esta especie de barrizal o de camino lleno de piedras y zarzas es forma parte del proceso de cambio entonces hay como que en vez de estar esperando a llegar a la meta saber disfrutar de toda esta escombrera ¿no? y del barrizal y de que el solar que bueno pues es verdad que no es cómodo no es un espacio de confort pero también es lo que hemos supongo no sé supongo que hemos elegido ¿no? o sea ir hacia ese tipo de de cambiar si quieres cambiar algo pues es que vas a tener que deconstruir lo que hay hacer otra cosa te vas a encontrar con 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 limitaciones barreras gente que no que no está buscando ese mismo cambio ¿no? 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 intentamos trabajar principalmente con las instituciones públicas ¿no? o sea para nosotros un poco las instituciones son los que dentro de los sistemas democráticos occidentales pues es donde hemos delegado parte de la responsabilidad en la toma de decisiones y en la gestión de lo público y entonces nosotros entre que pues bueno preferimos ese modelo a un modelo desregularizado neoliberal que todo está privatizado y a la vez nos gustaría que ese modelo institucional público vamos a decir europeo evolucionase hacia formas de democracia más abierta más participativa o sea se sofisticase un poco las formas de poder participar aportar de pasar un poco de lo público a lo común ¿no? entendemos que lo público es el sitio donde habría que incidir incluso también que lo público es quien tiene capacidad de activar programas con los que socializar determinadas cosas que nosotras pues practicamos a un nivel más de prototipo ¿no? entonces todo el rato nuestra vocación es muy de trabajar para con lo público ¿no? siempre nos decimos como que somos un agente privado con vocación pública que trabaja para ensanchar lo común esa es un poco como una especie de definición pero es cierto como que nos encontramos con también tratamos de trabajar desde un punto de vista de kilómetro cero ¿no? entonces cuando tratas de trabajar desde un punto de vista de kilómetro cero de estar muy en tu territorio ¿no? y no de ser un agente de mercado no sé global o más deslocalizado pues claro las instituciones con las que trabajas son las instituciones de tu casa las que tienes ¿no? en el sitio donde tú vives que también me parece una forma claro empezar te tienes que empezar transformando a ti como persona y tu entorno cercano pues es donde vives ¿no? es cierto que a veces dices joder pues porque me ha tocado vivir aquí que no son muy receptivas a las instituciones a esto que nosotras proponemos ¿no? pero es donde es donde estamos ¿no? entonces quizá ese pues ese tratar de transformar tu realidad es una no sé si es una elección o es una situación en la que estamos y en la que tratamos de operar ¿no? o sea Euskadi es un sitio donde sí que hay como está muy institucionalizado tenemos muchas instituciones que hacen muchas cosas probablemente demasiadas cosas todo se hace desde la institución o de forma mediada con la institución o sea estamos muy acostumbrados hay mucho diálogo con la institución también eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas porque genera como un terreno en el que parece que la institución ya lo está haciendo todo y en el que además es difícil entrar en confrontación con la institución porque al fin y al cabo se genera cierto clientelismo o hay como bueno cosas que creo que estaría bien que fuesen de otras formas también porque en bueno en Bilbao en Vizcaya y en Euskadi casi siempre ha estado gobernando el mismo partido es verdad que no siempre con mayoría absoluta así que teniendo que negociar pero bueno que están como muy metidos dentro de la lógica institucional en el territorio donde nosotros operamos pues es un territorio que tiene un signo político en el que parece como que si no eres de ese signo político como que estás contra ese signo político entonces es difícil como situarte en una construcción de de lo común más más abierta menos partidista porque parece que la institución son ellos entonces sí que a nosotros que además tampoco somos de nada entonces claro cuando no eres de nada tampoco eres de los otros no hay nadie que no hay nadie como que no sé es como una especie de bicho raro pues nos cuesta ocupar esa posición porque además sí que somos agentes no sé yo no diría problemáticos porque nosotros o sea es que somos 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 poco yo creo que poquísimo problemático somos gente que todo el rato trata de estar como aportando y construyendo pero es verdad que somos críticos y que no somos no construimos de una forma como autocomplaciente sino que pues hombre sí sí tratamos de bueno a veces de buscar las grietas de las cosas entonces nos cuesta como no sé como encontrar espacios de confianza con la institución es como que siempre se piensan que nosotros vamos a querer fastidiar algo creo yo también esto habría que preguntar a la institución que piensa de nosotros pero sí que nos cuesta encontrar como un verdadero marco de trabajo siempre estamos como como somos insistentes nos dejan hacer prototipos pero nunca pasamos de la fase del prototipo o sea no conseguimos consolidar modelos también a veces lo que nos supongo que nos pasa es que estamos como tampoco somos la universidad con lo cual o la universidad o un centro tecnológico que ya están dentro de los sistemas de innovación digamos legitimados nosotros somos una gente de innovación pero no formal más cercano a la innovación o la ciencia ciudadana pero que tampoco somos ciencia ciudadana porque somos una empresa que ofrece servicios en ese ámbito entonces estamos siempre como un poco en medio de todo y cuando estás en el medio de todo es una posición interesante para estar pero muy incómoda en la que vivir entonces nos pasa un poco todo el rato eso y es también muy agotador o sea porque también es como que también se te está todo el rato como impulsando a que vayas a trabajar con lo privado es como no es que lo público es muy complicado o hay que ir a lo privado igual hay que ir a lo privado pero nosotras nos resistimos un poco a abandonar es como abandonar lo público a su suerte cuando realmente yo puedo ser muy crítico con cómo funciona lo público pero pero menos mal que nos queda lo público o sea y creo que hay todo un tipo hay una capa social que puede estar más arriba o más abajo pero de ahí hacia abajo el día que desaparezca lo público y estamos en espacios en los que cada vez va desapareciendo o debilitándose pues habrá que ver que será muy difícil recuperar o sea lo estamos dejando perder y cuando haya que cuando tengamos conciencia de recuperar es como el cambio climático el día que nos creamos de verdad el cambio climático y queramos poner medidas igual ya no hay manera pues con lo público me pasa un poco lo mismo entonces nosotras pues nos empeñamos en seguir trabajando en relación con lo público aunque lo público no nos haga no nos no nos haga muchos guiños o nos haga mucho menos de los que nos gustaría o sea yo como he vivido el 15M yo iba ahí me sentaba en las escaleras de la riaga y ya está y ni hablaba ni nunca hicimos nada o sea simplemente lo veía pasar y me parecía fascinante y no ni intervenía como una persona normal ni tampoco nos involucramos en por ejemplo facilitar asambleas que podríamos quizá haber hecho porque realmente veías que ya estaba sucediendo y que igual lo que mejor podías hacer es guardar cierta distancia y aprender y para mí sí que tiene toda esa potencia que luego quizá también con la ansiedad igual no la estamos sabiendo yo que sé luego surge Podemos todos estos líos pero bueno igual Podemos es un prototipo que ya ha servido para muchas cosas pero igual pues igual ahora ya se ha quedado defectuoso y habrá que dar otros pasos pero sí que hay como yo creo que también ha tenido como un proceso de empoderamiento también a los digamos a los agentes convencionales les ha obligado a reposicionarse y a asumir cosas que hasta hace cinco años desde luego no las hubiesen asumido entonces bueno desde luego para mí todo lo que ha tenido son cosas como positivas sí que creo que desde luego se ha marcado toda una generación que efectos a corto plazo pues Mariano Rajoy sigue con mayoría absoluta entonces esto es que mundo más surrealista pero sí creo que hay como algo ahí que está inoculado que en algún momento quizá todas esas cosas también empiecen a conectarse y pase algo bueno ya está pasando ya hay un montón de cosas que están pasando retóricamente existe un componente lúdico nosotros siempre siempre tratamos de hablar de lo lúdico siempre intentamos introducir lógicas de juego pero es cierto que a la hora de la verdad no sabemos jugar y nos divertimos bastante poco menos de lo menos de lo que sería saludable y necesario no sé si es bueno creo que puede tener un poco con el rollo vasco el rollo vasco es un rollo así como muy trabajador y muy responsable entonces tenemos también como inoculado esa especie de cosa como de seriedad y aunque nosotros a nivel discursivo político tenemos claro que eso tiene que ser de otra manera en el día a día somos demasiado responsables no sabemos ser irresponsables entendiendo la irresponsabilidad como la posibilidad de irte por otros lugares y hacer un experimento y ver qué pasa y si sale mal no pasa nada pero no lo hemos pasado muy bien entonces creo que eso tendríamos que ser mucho más radicales en buscar ese componente lúdico en ser mucho más coherentes con lo que decimos llevarlo a lo que hacemos lo intentamos pero es como que nos queda un poco como serious game o sea el rollo este del serious game que me parece una cosa asquerosa o sea esa especie de vamos a jugar en serio me parece un concepto horroroso y veo que nosotros aunque no trabajamos desde esa lógica acabamos jugando así también y me parece como hay un ilustrador español que se llama Puño que viendo un vídeo de una conferencia en internet alguien le preguntaba le contaba una anécdota cuando me preguntan ¿tú cuándo aprendiste a dibujar? y él le contesta ¿tú cuándo dejaste de... ¿cuándo se te olvidó? porque claro cuando tú eres pequeño todo el rato estás dibujando porque no tienes la idea esa de cómo se... de qué está bien dibujado sino que tú simplemente dibujas y ya está y haces una puta cosa ahí y ¿qué es eso? es un árbol ah oí bola hostia un árbol y es un árbol porque para ti es un árbol hasta que luego te enseñan que un árbol tiene que tener un tronco con ramas que el tronco es marrón y el otro es verde y el que mejor dibuja de clase es el que hace un árbol que más se parece a un jodido árbol como nos han enseñado a ver los árboles ¿no? entonces claro ¿cómo recuperar esa especie de visión infantil ¿no? de que yo que sé un niño es un explorador es alguien que está todo el rato buscando los límites eso creo que lo hemos lo hemos perdido ¿no? o sea el sistema de educación lo que te enseña es a abandonar todo eso ¿no? cada vez tenemos más que ver con generar condiciones para que otros hagan cosas entonces nuestra capacidad de ser creativas igual se ha ido atenuando yo yo realmente yo personalmente nunca he sido muy creativo siempre he sido más como alguien que ha sabido coger algo que había por allí y sintetizarlo o darlo forma ¿no? en cambio de una especie de como de creatividad más así de que se te ocurran cosas yo nunca he sido alguien ocurrente pero sí que cada vez cada vez menos porque lo que sí que hemos hecho es ponernos a disposición de que otros puedan ser creativos eso es lo que nos gustaría ¿no? o sea generar herramientas para que otros creen entiendan la creatividad como una herramienta de desarrollo personal y colectivo entonces lo que hacemos muchas veces es como poner las condiciones probablemente otra cosa que tendríamos que hacer es recuperar más o sea como poder dedicar más tiempo a recuperar esa parte creativa ¿qué pasa? que como nuestras condiciones materiales de producción son una mierda ¿no? o sea como no ganamos dinero suficiente para ser sostenibles tenemos que estar todo el rato con la lengua afuera tratando de conseguir sobrevivir entonces claro cuando estás todo el rato tratando de sobrevivir es difícil ya dedicamos mucho tiempo a pensarnos sobre nosotras a tratar de cuidarnos y tal pero vivimos en unas condiciones muy muy de supervivencia que no permiten desarrollar otros aspectos o no sabemos hacerlo no sabemos cómo en este espacio como de necesidad de sobrevivir cómo tomar la decisión de que lo primero para sobrevivir es recuperar la creatividad ¿no? todos los ratos es un poco la pescadilla que se muerde la cola ¿qué hay que hacer? ¿hay que sobrevivir y una vez que sobrevives eres creativa o hay que ser creativa para sobrevivir? es como y en el día a día no conseguimos liberar tiempo o tener como la disposición ¿no? o sea cuando estás todo el rato preocupada por si vas a conseguir cobrar el mes que viene llega un momento en que la creatividad o está todo el rato orientada a buscar recursos con lo cual es un horror o sea toda tu creatividad la tienes que poner a disposición de conseguir dinero o sea una mierda o sea tener que orientar tu creatividad a conseguir dinero cuando tú lo que te gustaría es que el dinero desaparezca ¿no? como sistema es penoso ¿no? y a la vez claro llega un momento que estás como cansado y estar cansado no es la mejor forma de desarrollar la creatividad ¿no? o de pasártelo bien o cosas así o sea trabajamos demasiado entonces no tienes tiempo para el espacio de ocio y de poder trabajar o sea poder tener un espacio de ocio amplio no lo tenemos entonces claro está todo como demasiado constreñido para poderse desarrollar libremente ¿no? que es lo que entiendo que hace que estaría bien que suceda que es lo que le pasa a un niño ¿no? que tiene mucho tiempo para simplemente explorar el jodido mundo que tiene a su alrededor el otro día el otro día viendo el tele de Berri había una noticia también terrible ¿no? que era como había alguien no sé si era de la universidad o de dónde decía porque por fin la universidad estamos dando la vuelta a todos los programas para que así los estudiantes se adapten perfectamente a lo que las empresas necesitan y todo el mundo aplaudía como loco ¿no? bravo maravilloso los estudiantes o sea y tú analizabas la frase y era terrorífica ¿no? o sea por fin vamos a hacer que todos nuestros programas sirvan para que los estudiantes se conviertan en perfectos trabajadores de estas empresas o sea el conocimiento ya no es como que vamos a educar a las personas para que sean personas para que sean ciudadanos para que desarrollen sus deseos para que piensen en el mundo en el que quieren vivir sino que el sistema educativo por fin se ha convertido en ver cómo construir trabajadores ¿no? y ya no hay ninguna duda de que eso es lo mejor que puede pasar y todo el mundo aplauda entusiasmado ¿no? entonces la educación y la cultura que siempre han sido elementos de de control ¿no? de formarnos ¿no? de darnos una forma que es la forma adecuada que cada sistema decide que es ¿no? o sea que todos estemos dentro de unos patrones lógicos dentro de lo que nuestra sociedad demanda de nosotras en vez de tratar de ver cómo hacer lo contrario ¿no? que cada persona se pueda desarrollar en sí misma para poder vivir en una comunidad llena de personas diversas ¿no? entonces claro es es muy todo esto es como muy muy tremendo ¿no? entonces quizá recuperar el juego como un espacio de libertad ¿no? y de pues es lo que deberíamos ser tener el arrojo de ser capaces de hacer ¿no? eso me gustaría pero no lo hago mal supongo que no nos atrevemos de acuerdo cuando nos cambiamos de hoy justo hemos ido al notario para otra cosa a la mañana y hemos estado en el notario cuando nos cambiamos de SL a cooperativa iniciativa social el notario cuando tuvo que leer como los estatutos y lo que suponen los estatutos de una cooperativa y yo ¿no? como esta sociedad abandona el capitalismo al fin y al cabo el capitalismo es como el rendimiento al capital ¿no? es como antes cuando éramos una SL supuestamente los beneficios que tú generabas lo que daban es rendimiento a las personas que habían puesto capital ahí ¿no? ahora mismo digamos que el modelo en el que nosotros estamos es el rendimiento al trabajo y que el retorno a la inversión es a las iniciativas en las que tú quieres desarrollar ¿no? quizá nosotras en nuestro caso particular es que tenemos que ver si somos capaces de normalizar algo nuestra relación con el dinero en cuanto a como herramienta incluso como una herramienta quizá transitoria esperando que desaparezca pero ver si somos capaces de ser sostenibles de verdad porque el problema es que como no somos sostenibles porque no somos capaces de ser un agente más normalizado en el mercado no sé si igual es imposible que lo sea no sé pero nosotros intentamos cada vez más que se entienda qué servicios ofrecemos situarnos dentro del ámbito del diseño de servicios de procesos bla 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 para que se entienda que lo que nosotros hacemos no es ninguna marcianada no es una no son un tipo de servicios que en el resto del mundo hay un montón de empresas ofreciendo que nosotros trabajamos en ver cómo mejorar eso dentro de la administración pública que la administración pública cada vez más se va acercando más a eso y que entonces es que lo que nosotros tenemos para ofrecer es algo que aporta valor y que nos gustaría que pueda ser sostenible para que además si es sostenible pueda a la vez ser un espacio en el que poder desarrollar más la creatividad y la innovación porque ahora mismo como estamos todo el rato tratando de ver si mañana vamos a tener vamos a poder seguir siendo tener la puerta abierta entonces si necesitamos no la lógica capitalista porque nosotras digamos que tratamos no de situarnos fuera porque el problema que tenemos es que el capitalismo nos atraviesa todas completamente entonces entendiendo esa cómo estamos atravesadas por el capitalismo ir haciendo prácticas que te permiten ir emancipándote de él entonces nosotras estamos en eso quizá el problema es cómo hacer eso había con con Michel Bowens de la fundación Peer to Peer siempre me acuerdo con esto de cómo hacer los cambios él ponía un ejemplo que yo no soy no soy cristiano pero aquí hay una cosa que nos pasa en Euskadi que es todo demasiado cristiano pero bueno el ejemplo este me gustaba que él hablaba de cómo los cristianos no se habían puesto a reformar el imperio romano o sea ellos no llegaron y pensaron vamos a ver cómo hacer que el capitalismo sea diferente no 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 se pusieron a hacer el cristianismo claro se los comieron los leones vivían en catacumbas todo ese jaleo y en cambio nosotros quizá estamos todo el cuál es qué tenemos que hacer tenemos que pensar en cómo reajustar el sistema en el que estamos cómo está todo el rato en ese diálogo con el capitalismo para igual no ser el capitalismo pero sí en este espacio como todo el rato como de buscar diálogos consensos acuerdos de no ser confrontacionales cuando realmente el capitalismo también tiene leones y nos obliga a vivir en catacumbas pero bueno todo el rato estamos también en este rollo también aquí en Euskadi digamos yo he crecido en una cultura de violencia en el que el terrorismo ocupaba un espacio muy importante en el que la violencia también estaba como naturalizada en nuestras vidas y parecía que matar gente podía ser normal incluso una vía de transformación creo que el entender que eso no es así que las formas de violencia no funcionan pero claro en el día a día hay veces que no sabes qué otra cosa hacer o sea que parece que por eso también necesitamos la creatividad para cuando no sabes qué hacer no recurrir a la violencia porque a veces es jodidamente también igual es porque yo como me he educado de alguna manera rodeado de no sé a un nivel digamos en mi caso muy soft pero que estabas en ese contexto sociológico a veces tu cerebro vuelve a esas claves y para mí de todas todas además el sistema siempre tiene más violencia que ofrecer que la que puedas tener tú ellos están equipados mucho más violentamente que lo que pueda estar cualquier movimiento insurgente entonces claro la violencia no es una vía pero quizá la negociación continua con el sistema y tratar de ser dialógicas tampoco porque no muestran muchas ganas de dialogar entonces hay que mantenerse en paralelo creando nuestros modelos pero no sé tampoco nosotros somos como de la tampoco cuál es el mundo paralelo ¿no? ¿dónde está? o sea yo no sé si existe la posibilidad de funcionar en paralelo a esto o fuera del margen de manera autónoma cuando realmente yo que sé yo tengo una casa tengo una hipoteca o sea que estamos ya tienes un montón de factores ¿no? yo que sé tienes una familia el concepto propio de familia también ya genera la cultura judio-cristiana capitalista está bastante bien construida y no sé muy bien sí que tengo estas dudas ¿no? de cómo enfrentarte a ese modelo ¿no? si es dialogando con él o es situándote en otro sitio y no sé si estamos capacitadas para situarnos en otro lugar ¿no? si las renuncias que habría que hacer para realmente situarte en otro sitio no sé si son posibles y si son posibles no sé si estamos dispuestas a hacerlo ¿no? antes cuando la pregunta esta de ¿por qué seguir haciendo en el día a día? quizá el problema es que nosotras con nuestra disposición ganas, deseos somos capaces de llegar hasta aquí pero no hasta aquí y si no nos atrevemos a ir hasta aquí quizá estar aquí no es suficiente ¿no? entonces ¿cómo? ¿qué pasa? que quizá para ir hasta aquí sí hace falta ir colectivamente porque ir sola da miedo entonces ir hasta aquí en colectivo también da miedo pero entonces quizá estamos en un momento en el que estamos construyendo esa idea de cómo qué es qué es el colectivo que hace falta ser para poder ir aquí ni siquiera eso no creo ni siquiera está formulado de ninguna manera que eso esté siendo pero igual es lo que está igual es en lo que estamos ¿no? en cómo podemos salirnos de la lógica en la que estamos sin ni siquiera planteárnoslo porque si te lo planteas no lo haces porque da miedo o a mí me da claro también nosotros somos estamos en una sociedad muy acomodada supongo que hay otras personas que como viven en una situación en la que tienen mucho menos que perder entonces también quizá es cómo acercarte a esa gente que tiene menos que perder cómo acercarte de una forma no paternalista sino porque sabes que ellos igual sí tienen la capacidad de llevarte aquí de ir con ellos aquí entonces no sé esas son cosas que me que me inquietan porque a veces con el trabajo que hacemos no sé si lo único que hacemos o algo de lo que hacemos es favorecer que el capitalismo se reinvente que es un poco lo que antes cuando hablamos de Airbnb o estas cosas al fin y al cabo tú generas como pequeños nuevos gestos a los que ellos saben recuperar de una manera brutal y poner a su servicio y en cambio nosotros seguimos ahí como sin saber muy bien qué hostias qué es esto qué es esta puta época no lo tengo claro yo creo que hay una parte que ya te vienes como Vélix que te caíste de pequeño en la marmita y tú ya pues o sea eres así para bien o para menos mal luego pues porque cuando pasan cosas positivas eso alimenta mogollón o sea tú puedes estar todo el día en una cosa que es fuma madre mía pero en cambio cuando de repente sucede algo de todo eso que te gustaría pasa una cosa pequeña eso es como una pastilla alimenticia que dura muchísimo y luego también pues porque la realidad que nos circunda es profundamente injusta entonces pues es que no te no sé no no te puedes quedar ahí como no sé yo soy no no soy como intolerante a eso o sea no o sea entonces entre que ya eres vienes así de fábrica que cualquier cosa yo que sé yo el otro día estaba por ahí y me encontré con unas chavalas de 16 años que andaban por ahí recogiendo unas tías como que tú ya veías que estaban como que eran entusiastas entonces les empecé a preguntar ahí a ver qué andaban haciendo y me empezaron a contar sus movidas y era increíble o sea todo lo que estaban haciendo bla bla entonces a mí simplemente ver que esas chavalas ya me han alimentado para las próximas semanas o sea simplemente me contaron cuatro cosas ahí pero digo joder qué guay que existan estas chavalas o sea que son como el relevo generacional que cuando a mí ya se me agoten las pilas hay más gente queriendo transformar todo esto entonces eso es lo que te anima o sea que ves que hay que hay más gente también queriendo transformar las cosas o sea que aunque no seamos un montón de gente tampoco estás tú sola sino que ya hay entonces eso sí que a veces pues te vale para apoyarte para ver para aprender cómo están haciendo otros por ejemplo la semana pasada Cemos ha hecho en Sevilla un como una especie de hackcam con funcionarios públicos entonces eso que es lo que realmente nosotras queremos hacer aquí y no lo conseguimos pues porque no surge la oportunidad o porque no sabemos plantearlo por lo que sea ves que una gente a la que quieres y que tiene mucho que ver contigo lo ha hecho la semana pasada en su casa entonces eso también pues te vuelve a poner como las pilas joder venga vamos a ver entonces creo que todo eso es lo que retroalimenta todo esto ¿no? 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 Gracias.